El segundo tiempo que alcanzó mayor vivacidad Ya mostraba el equipo de universidades, el fútbol rectilíneo Mucho más veloz que lo hacía el equipo más rápido de esas épocas en 1967 O sea usted, cómo fue dándole vuelta la circunstancia al partido Hasta la verdad sobre el final del mismo, el tanto de la victoria Aquí bien Paco se tristó arrojándose a las pies del Puebla se calaba Y eso fue casi todo lo que pudo hacer este equipo de Cruz Azul en la segunda etapa Porque realmente ya poco a poco el equipo de la universidad fue tomando el comando de la media cancha Y se fue adueñando prácticamente el partido Ya quedaban algunos disparos nada más así de media distancia Pero vamos a ver cómo de a poco este equipo de universidad iba logrando el dominio del medio campo Y además con jugadas de profundidad como en este caso donde hay una falta que no es marcada por el árbitro Porque aquí es claro que Alejandres derriba al jugador de universidad Poco después sí vendría otra donde fue sancionada Y ustedes verán como poco a poco también el partido fue degenerando debido a que no se controló debidamente las acciones Es probable que también los de la universidad se quejaran del arbitraje Pero aquí fue una clara entrada Que les cometen y entonces había cierto razonamiento para pedir penalti Que finalmente se otorga en esta acción una carga por detrás incuestionable Sobre el avante del equipo de la universidad Al centro delantero que después convertiría el campo de la victoria Y aquí vemos la magia de la repetición de aquel momento en 1967 Una vez más lo que fue la falta Y a José Luis González que le pega muy muy bien al balón Duro casi casi contra el poste prácticamente pegando Vean ustedes allí pegan, el poste entra No tiene nada que hacer ya el portero a la torre Y el partido se emparejaba ya las cifras uno por uno Eran los marcos cuadrados todavía ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido el poste redondo? A lo mejor la pelota rozaba o botaba y salía fuera del marco Pero en fin, aquí otra vez se salva el equipo de Cruz Azul Y es el disparo que pega precisamente en el larguero Y así es como veíamos una vez más Una y otra vez se llevaba al ataque al equipo de UNAM Casi no quedaba nada para Cruz Azul Alguna jugada esporádica como esta Donde allá en el fondo Paco Castrejón no tenía ningún problema para controlar el balón Y así sucesivamente se procedían los ataques uno tras otro Porque ya era claro dominador en la Universidad de México en este partido Y aquí veíamos una vez a la torre Controlando realmente muy fácil ese balón que no propiciaba ningún peligro Pero la defensiva de Pumas no tenía tampoco inconvenientes para frenar a un Cruz Azul que ya era débil Y aquí viene la jugada magistral de ese hombre Mario Velarde Un pase exacto da para el centro delantero Que impacta de esa manera colocando el dos goles por un buen toque exacto Porque le da tiempo, distancia, ritmo y la coloca con exactitud y solamente el atacante no tiene más que meter el derechazo letal para fusilar al cacho de la torre Así fue como se escribió la historia prácticamente de este partido El 2 a 1 definitivo que marcó el resultado final y aquí una incidencia donde se complica Vean ustedes como Fernando Bustos golpea allí en el piso a un jugador de Pumas Se viene la incidencia donde hay insultos también allí en la repetición lo golpea en el piso El árbitro lo ve, lo expulsa y una acción que no debió haber contado porque quería ya prácticamente llevarse a Mario Velarde Que astutamente rechaza la agresión, no la repele sino que la rechaza más bien para no complicarse y verse expulsado Y también se fue expulsado en esa incidencia Héctor Pulido así que quedaba Cruz Azul con 9 hombres Y realmente con eso ya se llevaba más la suerte Aquí otra reacción ya desesperada de los jugadores del equipo de Cruz Azul Y prácticamente ya sobre el final nada más había que hacer Volvía al año siguiente y en ese mismo escenario ambos equipos iban a protagonizar una de las reyertas más formidables que se recuerdan Pero este era apenas los rounds de tanteo Y Fernando Bustos que es manera de perder la cabeza y también salía Pulido precisamente dos jugadores que luego serían históricos en esta institución cementera Aquí las estadísticas en total 32 faltas, 19 de Pumas, 13 de Cruz Azul, bastante para esa época Y en tiros desviados 7 de UNAM, 5 de Cruz Azul Fue mayor actividad del equipo de Pumas en disparos contando los que fueron a gol Son 6, suman 13 por 3 del equipo de Cruz Azul que en el global son 8 disparos sobre la portería de los Pumas Los goles 2 para Pumas que usted vio en esta segunda parte, 1 para Cruz Azul Ese fue el resultado final Nos vamos al siguiente departamento, en los tiros de esquina forzó 4 Pumas, 8 Cruz Azul Ven fuera de lugar 1 para cada 1, en eso estuvieron parejos En amonestados 1 y los expulsados que ya vieron ustedes, los 2 de Cruz Azul En caso de Pulido y Bustos Y salió también un jugador del equipo de Pumas Así es, Armenta que fue también expulsado en esa incidencia donde vimos cómo se sucedieron los hechos Realmente cuando el árbitro ya perdía prácticamente el control del mismo Y así fue como se escribió la historia de este partido jugado el 6 de abril de 1967 Entre Pumas y Cruz Azul con ese resultado final Pumas 2, Cruz Azul 1 Todavía se llegó a ver el viejo poste en Ciudad de los Deportes Que sostenía las lonas Porque entonces se cobraba por...